¿Qué es lo que hay? Soy Julio. Sé que todos hemos estado trabajando duro durante el verano y que quizás el Día de la Voz siempre ha sido el momento para agarrar dinero en un vehículo nuevo o usado. Nuestro evento del Día de la Voz se está llevando a cabo ahora en Reardon de Monroe. Tenemos esas ofertas más increíbles en los últimos jeeps, incluyendo de los nuevos Mojave Trucks Ram y mucho más. Cuando estés buscando un auto nuevo, Reardon de Monroe es el lugar para ti. Pase por Reardon de Monroe durante nuestro evento del Día de la Voz que se está llevando a cabo ahora. Nos vemos en el parque.